Los que presentamos a los ciudadanos elegidos en las urnas, tenemos el deber y la obligación de dar explicaciones a los que nos han dado su confianza. Y bueno, pues todas las cámaras, y en este caso el Pleno de la Diputación y luego los serán los plenos de los ayuntamientos, tenemos que ver qué dicen los castellonenses frente a este agravio al que nos está sometiendo una vez más Pedro Sánchez y frente a esta barbarie, pues que les expliquen y por lo menos, ya que Pedro Sánchez ha engañado a toda la ciudadanía, porque esto no estaba en ningún programa electoral con estos cintes, por lo menos que los socialistas den la cara y expliquen a los castellonenses lo que yo les preguntaba antes, qué va a ganar la ciudadanía de Castellón con estas decisiones. No es moment de manifestarnos davant de ninguna aseo de ningún partido político, porque yo creo que eso no va tan de ideología, sino de la inquietud y la por y la necesidad que está patint la ciudadanía. Yo creo que no es moment de manifestarse davant de ninguna aseo política, es moment de hacer concentraciones, como la que proposa el Partido Popular, en un espai on puguen cabre tots los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, pensen como pensen, o hagin votado aquí, hagin votado, y que en este momento veuen que sus derechos pueden ser un poco vulnerables.